Vamos a escribir la estructura electrónica del ácido carbónico. El elemento central es el carbono. Tiene tres oxígenos alrededor. Yo puedo ocupar de las cuatro posiciones que tiene el carbono, puedo ocupar tres. Y luego tiene dos hidrógenos, los cuales van a ir enlazados a dos oxígenos. Si ustedes se dan cuenta, empezamos del carbono, el elemento central, los oxígenos alrededor del carbono y los hidrógenos unidos a los dos oxígenos. Ahora vamos a poner los electrones. Vamos a empezar ahora por los hidrógenos, de afuera hacia adentro. Empezamos con el primero, le ponemos el primer electrón, el segundo. Seguimos con los oxígenos. Cambiamos el color. Los oxígenos color azul. El oxígeno está en el grupo 6. Por lo tanto, tiene seis electrones para compartir. Igual este. Y se dan cuenta que ahora dejamos el elemento central para, de último. Acá están los oxígenos. El carbono tiene cuatro electrones, porque están en el grupo 4. Vamos a identificar sus electrones con verde. En este momento, nos damos cuenta que el elemento central solo tiene 6. Como la tendencia es que tiene que llegar a 8, tenemos que poner dos electrones más. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues tendría que ser, en este caso, de este oxígeno, sus dos. El oxígeno tiene 6, le faltan 4. Ahora, el carbono como elemento central cumple el octeto. Los tres oxígenos cumplen el octeto. Y los hidrógenos cumplen la regla de 2. Esto es satisfactorio. Es energéticamente favorable. Por lo tanto, la estructura se da tal como está representada. Esta la podemos simplificar y podemos poner estructura de líneas. Entonces, en ese caso, tendríamos el hidrógeno, oxígeno, carbón, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Tendríamos, vamos a cambiar de color acá. Vamos a poner los enlaces en rojo. Enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Y luego acá tenemos un enlace doble. Con el objetivo de evaluarlos, para que ustedes comprendan, vamos a hacer preguntas de selección múltiple. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces simples. Y un enlace doble.